A ver, todavía hay palmas, al ritmo Como el ciervo brama por las corrientes de frescas aguas Así clama el alma mía sedienta de tu santa presencia Mi sed quiero saciar, mi sed quiero saciar Señor derrama tu santa gloria Como la tierra seca que grita y llora pidiendo lluvia Como un pajarillo que en su nidito abre su pico Pidiéndole a mamá, pidiéndole a mamá Le dé sustento, calor y abrigo Así estoy yo, clamando aquí Pidiendo a gritos que en tu presencia se derrame como lluvias Lluvias de gloria y de poder Que llene a todos los que estén en el altar de adoración y de alabanza Los muertos nunca clamarán, los vivos piden, Dios les da Y si estás vivo, dile a Cristo que te llene de su gloria y su poder Que nos llene, que nos llene Que nos llene de su gloria y su poder Que nos llene, que nos llene de su gloria y su poder ¿Dónde están los que quieren que nos llene de su gloria? Aquí puede pasar lo mismo que sucedió en el aposento alto En un aposento alto oran y claman los redimidos Pidiendo una respuesta de la promesa que Cristo hizo Fue algo especial, fue algo especial Cuando la gloria del cielo vino Los que le recibieron, Dios les dotó de un poder divino Hoy es igual que ayer, Dios sigue dando su santo espíritu Hoy tú puedes clamar, hoy tú puedes clamar Y ahora mismo sentirás su abrigo Así estoy yo, clamando a ti Pidiendo a Cristo Que su presencia se derrame como lluvia Lluvias de gloria y de poder Que llene a todos los que estén En el altar de adoración y de alabanzas Los muertos nunca clamarán Los vivos piden, Dios les da Y si estás vivo, dile a Cristo Que te llene de su gloria y su poder Que nos llene, que nos llene Que nos llene de su gloria y su poder Que nos llene, que nos llene Que nos llene de su gloria y su poder Que nos llene, que nos llene, sí o no Que nos llene de su gloria y su poder Que bueno esas palmas adorando Que nos llene de su gloria y su poder Que nos llene, que nos llene Que nos llene de su gloria y su poder